San, San, San Fernando, San, 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 San Fernando, San, 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 San Fernando. Gracias, Pedro. Ay, 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 ay. Con mi canto original como el de la tierra mía Yo les brindo mi alegría para que puedan bailar San, San, San Fernando, San, San, San Fernando ¡Esa le va a bailar! Carmen querido, tierra de amores Hay luz de ensueños bajo tu cielo ¡Ay! Y así lo baila mi abuelito Y primavera siempre en tu suelo Bajo tu sol es lleno de ardores Tierra de placeres De luz de alegría De luz de asco, eres Carmen Carmen, tierra mía Hoy quiero gozar, quiero reír en San, si puedes Tierra de ilusión Donde el amor nunca se muere Ven, ven y venas Al corazón de sal, si puedes Y tú cantarás con el amor a tus quereres Eres muy rico, sal, si puedes, y no olvidar Y en tu recito muchas veces te alegría a Dante Eres muy rico, sal, si puedes, y no olvidar Y en tu recito muchas veces te alegría a soñar Sal, si puedes Tierra de amor Sal, si puedes Por mi soñiré Sal, si puedes Mucha mansión Sal, si puedes Tierra de ti ¡Cantando, cantando yo viviré! Colombia, tierra querida ¡Cantando, cantando yo viviré! Colombia, tierra querida Colombia, tierra querida Hino de fe y armonía Calvitemos, calvitemos solos Hino de paz y alegría Vivemos, siempre vivemos A nuestra patria querida Tu suelo es una oración Y es un don no te platica Tu suelo es una oración Y es un canto de la vida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida ¡Gósatelo, Colombia! ¡Gósatelo, Colombia! ¡Gósatelo, Colombia! ¡Gósatelo, Colombia! Colombia, te hiciste grande Con el furor de tu gloria La América toda canta La floración de tu historia Vivemos, siempre vivemos A nuestra patria querida Tu suelo es una oración Y es un canto de la vida Tu suelo es una oración Y es un canto de la vida Cantando, cantando yo viviré Tierra querida Cantando, cantando yo viviré Tierra querida Tierra querida